Y esa mujer tiene algo que me cautiva Va caminando y a mirar todos se miran Para dañar su nombre se inventan mentiras Ayer me imaginaba abajo y ella arriba Con ese cuerpo ella es una matadora Y imaginando todo lo que te quiero hacer El sexo contigo tiene que ser exquisito Y no dejo de soñar lo que te quiero hacer Con ese cuerpo ella es una matadora Y imaginando todo lo que te quiero hacer El sexo contigo tiene que ser exquisito Y no dejo de soñar lo que te quiero hacer Sigue en el trasero como Anita Las nalgas sonrando en la cintura chiquitita Esperando el momento pa' lucirme Y ella coquetea en forma de seducirme Piénsale con todos los poderes Ella siempre está al día en todos los deberes Sale de la una y no le hable de ver tele Se va a despejar los weekendes pa' los hoteles No hay esto, ella lo de ella cortea Ella sobrevive aunque la cosa está fea Con nadie convive si no quiere restricciones Quiere amarrarla pues para ella ni te asome Ella la disco entró Con un traje Versace y los cautivo Camina sexy y me motivo A que yo salga por ella medio motivo Y ella la disco entró Con un traje Versace y los cautivo Camina sexy y me motivo A que yo salga por ella medio motivo Con ese cuerpo ella es una matadora Y imaginando todo lo que te quiero hacer El sexo contigo tiene que ser exquisito Y no dejo de soñar lo que te quiero hacer Con ese cuerpo ella es una matadora Y imaginando todo lo que te quiero hacer El sexo contigo tiene que ser exquisito Y no dejo de soñar lo que te quiero hacer Esa mujer la quiero hacer Como camina también como actúa El tiburón quiere comerse la picúa Es mi mujer futura Seré tu adicto, tú la que me cura Como dice Daddy Yankee, está dura 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 Con un cuerpazo que es muy atractivo Si ella me culea me va a mandar peintensivo Tengo esas ganotas de poder darle agresivo Que después de morirla al venirme de nuevo revivo Como ya había le doy contacto Ese booty patea como un rifle de asalto Bailando en la pista con esos tacos altos Y yo apuntando a ella pa' no fallar al blanco Como ya había le doy contacto Ese booty patea como un rifle de asalto Bailando en la pista con esos tacos altos Y yo apuntando a ella pa' no fallar el blanco Yeah, 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 yeah Oye Conde El lápiz de fuego En la mía Aja Ell eh récord Yeah Quis 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 Gracias.